Música No fue una muestra, yo tuve también la fortuna, que no es la típica biopsia, sino que me saca el tumor completo. Era totalmente operable, para qué le voy a sacar un pedacito, le voy a sacar completo, entonces me lo saca completo el tumor y entonces eso es mucho mejor, eso es mucho mejor que te hagan. Entonces, al momento en que lo analizan y demás, vienen ya los resultados de la Ciudad de México, porque eso sí se mandó a la Ciudad de México, y pum, ahí sí, ahí sí me quebré, porque ahí fue cuando ya te cae en la cuenta. Es Elena Lobatón, una de las miles de mujeres en México diagnosticadas con cáncer de mama. Chiapaneca, docente de profesión. Elena tenía 43 años cuando fue diagnosticada y enfrentó un largo tratamiento. Radiaciones fueron 30 radiaciones, 25 con una intensidad y las últimas 5 duplican la intensidad. ¿No? De quimio fueron 7 ciclos. Durante el 2020 en México murieron 7,931 mujeres debido al cáncer de mama. Es la enfermedad que tiene la tasa más alta de muertes entre la población de 60 años o más. Ese mismo año en el país se reportaron 29,929 casos nuevos. A nivel mundial, cerca de 685,000 mujeres fallecieron como consecuencia de esta enfermedad. El cáncer, además de la salud, impacta en lo emocional y lo económico. A pesar de ello, Elena asegura que jamás vio el padecimiento como una tragedia, sino como todo un proceso. Un porcentaje, un porcentaje es lo que te cura la medicina, la acción médica. Es un porcentaje de tu sanación, es un porcentaje eso. Pero un gran porcentaje es tu entorno. Tu entorno, si tú estás bien con tu familia, en primera instancia, con tus amigos, que afortunadamente yo soy muy amiguera y me he dado cuenta con este proceso, que tengo excelentes amigos. De verdad, no te esperas esas reacciones de repente. He conocido gente en este trayecto, gente maravillosa, ángeles, por llamarlos de alguna manera, porque sin conocerte te han brindado el apoyo. Uno de los factores de riesgo asociados al cáncer de mama es la asociación estrogénica o anticonceptivos. Asimismo, el grupo más vulnerable es en mujeres de 50 y 60 años. Y cuando se da en jóvenes, mayormente es por genética. Este 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Tócate para que no te toque. Erick Ordóñez, Alerta Chiapas. Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.